Así es, ya se ultiman todos los detalles porque nada, en apenas 45 minutos va a arrancar de manera oficial la edición de la Transvulcan y Adidas T-Rex 2024, una de las más esperadas y además en las que más participantes cuentan, además de que se recuperan trazados originales que en ediciones anteriores se habían perdido. Para darnos todos los datos de cómo está la prueba este año y por dónde va encauzada, tenemos al consejero de Deportes del Cabildo de la Palma, Jürgen Hernández. Enhorabuena por la edición de este año, esperadísima por deportistas palmeros y de fuera. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que estamos muy contentos, estamos deseosos de que ahora en nada, en unos minutos, arranque con pistoletazos de salida a la Transvulcania 2024 a Adidas T-Rex, súper ilusionados porque tenemos la sensación de que hemos recuperado y que hemos conseguido lo que esperábamos con las nuevas decisiones que hemos tomado. Estamos hablando de que este año tienen récord de participantes, 2.800 de más de 50 países. Bueno, es verdad que no es el récord histórico de la prueba, pero sí es cierto que hemos superado con respecto al año anterior en más de 800 participantes, como bien decías, con más de 50 nacionalidades y la verdad que con un gran número de atletas de élite importante en el mundo del trail. Este año además también se han centrado en que la prueba vuelva a sentirse del pueblo palmero, dándole esa importancia a los corredores de la isla y del territorio. Pues sí, la verdad que era uno de los objetivos que nos hemos marcado desde que entramos en esta legislatura, era el recuperar la esencia, el recuperar ese sentimiento de pertenencia del pueblo palmero, de su afición con la Transvulcania. Y hasta el momento esperamos llegar a ese día sábado, día 11 de mayo, para corroborarlo con ellos, pero la sensación que se tiene ahora mismo es que hemos ido por el buen camino y que la gente está súper ilusionada otra vez con la vuelta de la Transvulcania. Se espera con ansia esa ultra y esa media que será el sábado, pero antes tendremos la recuperación del kilómetro vertical, este jueves en el puerto de Tazacorte. Sí, este jueves en el puerto de Tazacorte, como bien dices, recuperamos esos orígenes del kilómetro vertical por el antiguo recorrido, por el que siempre estuvo, por el que siempre fue. Hemos cerrado inscripciones en el kilómetro vertical, cosa que también hacía mucho tiempo que no pasaba, o sea que muy orgullosos, muy felices y deseosos de que llegue ese jueves para ver a estos atletas correr y que puedan disfrutar del maravilloso paisaje y de la prueba grande que tenemos. Jürgen, pero se trata de una prueba que no solo van a disfrutar los mayores, también los benjamines de la casa tienen su espacio con la Transvulcania Kids. Sí, el viernes precisamente en ese refugio del Pilar, ahí tendremos para estos pequeñajos desde la edad de 0 hasta 16 años, para que disfruten también de la Transvulcania, como no puede ser de otra manera, ese futuro, esos atletas que en el futuro estarán en esa ultra o en esa maratón, en esa media maratón, pues la verdad que los tendremos ese viernes, también que animo a todo el mundo a que asista a esa modalidad de Transvulcania Kids, Parla de la Palma, porque ahí es donde está el futuro y porque realmente vamos a disfrutar de un muy buen espectáculo.